¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue uno de los gobiernos más controversiales durante la última década del siglo XX. En esta clase conoceremos el primer gobierno del presidente Alberto Fujimori, que se desarrolla desde 1990 hasta 1995. Y comencemos recordando los principales antecedentes a este gobierno y tenemos que hablar del gobierno, el primer gobierno de Alan García Pérez, desarrollado desde 1985 hasta 1990. Recuerda que Alan García llega a ser presidente del Perú en el peor momento económico en nuestro país. La economía nacional estaba venida a menos como consecuencia de los malos gobiernos militares y de la mala aplicación de la estructura económica. Alan García intenta aplicar un plan de recuperación económica, pero que no fue suficiente. Y además que perjudicó aún más la economía nacional. Las reformas económicas que intentó aplicar Alan García durante su gobierno no van a ser suficientes. Y por lo contrario, perjudicaron aún más a la economía nacional. Algunas de las reformas de Alan García, por ejemplo, creó el dólar MUC, el mercado único de cambio, reemplazando también al sol por el inti. Alan García reemplaza la moneda del sol por el inti, intentando hacer que la moneda nacional se acerque al costo del dólar, algo que no funcionó. Y el dólar MUC, el mercado único de cambio, se establece una base para el intercambio de dólares. Es decir, se fija un monto para la compra y venta de dólares, pero esto provocó que aparece un mercado informal, el famoso dólar de Ocoña. En la avenida Ocoña salían los cambistas y especulaban con la necesidad por conseguir dólares. El mercado informal que aparece en Ocoña va a ser consecuencia del dólar MUC y de las malas reformas económicas que el presidente Alan García intentó aplicar. Además, también, como último recurso, va a intentar estatizar la banca privada. Es decir, quiso expropiar los capitales de los bancos privados para que pasen a ser capitales del Estado. Al mismo estilo del presidente Velasco, cuando expropió las tierras durante la reforma agraria, pues el presidente García intentó hacer que los capitales de los bancos privados pasen a ser capitales nacionales. Obviamente, los bancos privados van a rechazar esta reforma, van a aplicar acciones de amparo, todos sus recursos van a ganar, por eso es que el presidente García no logró la estatización de la banca y en 1990 la economía nacional estaba aún peor que en 1985. La inflación había llegado a niveles que superaban la imaginación y la banca nacional estaba por los sueldos, al igual que las financieras también. Ahora, en 1990 llegan dos nuevos candidatos al gobierno, dos nuevos candidatos presidenciales. El primero de ellos, Alberto Fujimori, quien compite contra Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que ya se había pronunciado durante el gobierno de Alan García. Recuerda que Mario Vargas Llosa es fundador del Movimiento Libertad, que después se convierte en un grupo político también. Mario Vargas Llosa rechazaba la reforma económica que hasta ese momento venía aplicando a Alan García. Pero en 1990 se enfrentó a un nuevo personaje que va a ser Alberto Kenya Fujimori Fujimori, que no representaba a la política tradicional. Es más, era una forma nueva, una forma nueva de hacer política. Él era ingeniero agrónomo y tenía mucho respaldo de las masas populares. Se presentaba con mucha cercanía al pueblo y le va a resultar, mientras que Mario Vargas Llosa contaba con el respaldo de la clase media emergente y de la clase más aristocrática del Perú. Alberto Fujimori contaba con el respaldo de la clase media y también de los grandes sectores populares. Su partido se va a llamar Cambio 90 y va a tener respaldo de las grandes mayorías populares. En 1990 se enfrentó en elecciones a Mario Vargas Llosa y pasaron a segunda vuelta. Los planteamientos de Fujimori van a ser muy diferentes a los de Vargas Llosa. Vargas Llosa seguía una política liberal, es decir, permitía la inversión de capitales extranjeros. Mientras que la política de Fujimori era una política mucho más populista, con fundamentos más sencillos para entender, para el pueblo. Las bases sociales de Cambio 90, las bases sociales de Fujimori, van a ser los pequeños empresarios, el sector informal y los grupos evangelistas. Va a vincularse con grupos religiosos no católicos, consiguiendo el respaldo de esta masa popular. Ahora, esta estrategia le va a resultar. Fujimori va a tener como principal cuna de sus votos a los pequeños empresarios, al sector informal, que buscaba, pues, de alguna manera, surgir económicamente de la mano de Fujimori. Y ya los grupos evangelistas en el Perú tenían bastante adectos, ¿no? Logró pasar a la segunda vuelta, juntamente con Mario Vargas Llosa. Y en segunda vuelta va a lograr imponerse con un 68% de todos los votos válidos. Para que veas que llegó a ser presidente con aceptación nacional masiva. El 68% de los votos válidos en segunda vuelta van a ser para Fujimori. Y de esta manera dejamos de lado a Mario Vargas Llosa, quien después llegó a ser premio Nobel de Literatura. Ahora, en el aspecto económico, Fujimori se enfrentó a uno de los peores momentos de la economía nacional. Pon atención, el plan de Fujimori, y por eso se diferenciaba tanto de Mario Vargas Llosa, él propone hacer una reforma económica paulativa. Es decir, para que el pueblo no lo resienta mucho. Una de sus propuestas justamente va a ser esa, ¿no? Que la recuperación económica se iba a hacer a través de un proceso paulatino, gradual, para que el pueblo no lo resienta. Sin embargo, cuando Fujimori llega al poder, las reformas económicas van a ser demasiado bruscas, demasiado radicales. Para empezar, se abandonó el Inti por el Sol. El Inti, creado por Alan García, va a ser reemplazado por el Nuevo Sol. El Nuevo Sol va a intentar recuperar el valor de la moneda nacional. No, se bajó la inflación del 397% al 15%. A toda vista, eso va a estar muy bien. Pero a consecuencia de qué? Se bajó la inflación, se disminuyó la inflación a consecuencia de cambios muy bruscos. Se logró la estabilidad financiera. El Perú volvió a ser parte del Fondo Monetario Internacional y la sostenibilidad económica surgió en el Perú, ¿no? Y esto como consecuencia de varias reformas a lo que se le va a conocer como el Fujishok. ¿Qué fue el Fujishok? Van a ser todas las reformas que vemos en este momento, ¿no? Todas las reformas económicas que Fujimori aplicó, se va a conocer como el Fujishok y se hizo de manera muy brusca. El ministro de Economía, en ese momento Carlos Furtado Miller, el ministro de Economía salió a dar un mensaje a la nación y en una sola noche se impusieron todas estas reformas que van a ser en verdad para el pueblo dramáticas porque la economía nacional se va a ver perjudicada. Pero va a ser la cura para la enfermedad. De alguna manera dicen a veces que a veces la cura es peor que la enfermedad. Sin embargo, algunos años después se dio a los beneficios económicos de esta reforma. A estos cambios financieros, a esta reforma económica, se le conoce como el Fujishok. Los cambios bruscos y drásticos que el presidente Fujimori tuvo que aplicar para la recuperación de la economía nacional. Y en la parte política, que es la parte que más cuestiona la historia, es Fujimori no contaba con la mayoría en el Congreso. En ese momento el Congreso era bicameral. Tenía diputados y senadores. Y como Fujimori no contaba con mayoría parlamentaria, el Congreso se oponía mucho a las reformas que él hacía. Por eso es que el 5 de abril de 1992, Fujimori decide disolver el Parlamento, disolver el Congreso, receso parlamentario. A esto se le conoce como el autogolpe, ¿no? Ahora, ¿qué hace Fujimori? Se elaboró una nueva constitución en 1993. Primero, esta nueva Carta Magna que se elabora en 1993 va a tener tres cambios radicales. El Congreso pasaba de ser bicameral a ser unicameral. Se dejaba de ver senadores y diputados y solamente habían congresistas. Se aprobó la reelección del presidente, reelección presidencial inmediata. Obviamente, esto lo hacía con la intención de alargar su periodo presidencial, ¿no? Y se restringen los derechos laborales. Todo esto dentro de un marco de informalidad, ¿no? También había un clima de dictadura. Y a partir de esto, el asesor presidencial, Bradimiro Montesinos, pasó a controlar todos los aparatos estatales, generándose así una gran red de corrupción. Y esto va a ser lo que después, en el año 2000, se va a destapar como la gran corrupción del gobierno de Fujimori. Ahora, en 1993, se modifica la Carta Magna y se hacen tres reformas. Primero, el Congreso pasó a ser unicameral. Segundo, se restringen los derechos laborales y esto pasaba a ser controlado por el Estado. Y se aprueba la reelección presidencial inmediata. Y como consecuencia de esto, el asesor presidencial, Bradimiro Montesinos, va a tomar el control de todos los aparatos estatales, empezando así una gran red de corrupción en nuestro país. Amigos, si hay preguntas, pueden comenzar a realizarlas.